¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí las claves del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te sabe, María. Señor es de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendita el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bebo de Dios, si hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te sabe, María. Señor es de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendita el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te suplicamos, Señor Dios nuestro, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados, por los méritos de su pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto sagrado. Amén.